el amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en esta oportunidad tengo un dato muy importante con respecto al motor 1.8 de un kia sefia o un kia sepia como ustedes le digan y es la sincronía de tiempo de este motorcito cuatro cilindros 16 válvulas la sincronía de tiempo de este motor es como la mayoría de los motores el pistón número uno tiene que estar en punto muerto superior aquí estamos introduciendo un desarmador o destornillador y tenemos el pistón número uno en punto muerto superior sabiendo que cuando tenemos el pistón número uno en punto muerto superior en la parte inferior en el piñón del cigüeñal vamos a tener una marca de sincronía el piñón de cigüeñal tiene una muesca allá como se aprecia en la pantalla tiene esa muesca y esa muesca va alineada con la marca de la bomba de aceite de este motor cuando alineamos esa muesca con la marca o con el triángulo trasero identificamos que tenemos el pistón número uno en punto muerto superior ese es un dato muy interesante para la puesta a punto de ese motor esa muesca con la marca trasera de la bomba de aceite otro dato también muy interesante es que los piñones de los ejes de levas son idénticos calzan para escape y también el escape para admisión y el de admisión para escape cómo lo vamos a colocar o cómo vamos a colocar el de admisión el de admisión la l tiene que quedar frente a nosotros y la letra y es la que va a ir en el cuñero hacia la parte superior la letra y es la que va en el cuñero hacia la parte superior sabiendo que los cuñeros de los ejes de levas quedarían en sentido horario a las 12 horas mírenlo bien en el cuñero vamos a colocar la ranura de la letra y para admisión mientras que para escape la ranura que vamos a colocar en la y la letra r nos va a quedar de frente a nosotros mírenlo bien así quedarían los piñones de los ejes de levas y para admisión y para escape por sus iniciales en inglés entrada y salida que es exhaust vamos a instalar ahora sí la correa de tiempo revisamos los puntos la la ranura de la y para admisión mírenlo bien en el cuñero para el lado de admisión y para el lado de escape va a ser la letra e en el cuñero del eje de levas así mismo quedaría cuando ya hemos instalado la tapa la tapa válvulas vamos a encontrar que tenemos una marca de sincronía esa marca que usted aprecia allá en la tapa válvulas como de un triángulo ese tiene que ir alineado con la letra e el cual va a tener una muesca o una ranura en el diente del piñón para el lado de admisión también va a estar el triángulo de la tapa válvulas que lo vamos a alinear con la muesca o con la marca del diente del piñón para el lado de admisión y de esa manera quedaría sincronizado el tiempo de nuestro motorcito si te gustó el vídeo dale like compártelo hasta la próxima